La información para Deportes en Acción de Chico Manteniendo la distancia, acelere un poco señores, acelere, acelere por favor Acelere, acelere por favor A la gente le tiene confianza, generando confianza Acelere por favor, acelere Acelere señores, acelere, nos estamos quedando Acelere por favor Mantiene, mantiene, mantiene Acelere por favor Mantén la distancia, mantén la distancia, por favor Mantén la distancia Esos vehículos petroleros Acelere ya a los alertas Ay, sí, no sabes Oye Hugo, sigue para asegurarte, huevón No, este, ahí, este Ah, verdad, tú eres otra cosa Tú eres otra cosa, qué más gente ¿Verdad? ¿Me vas a llamar? ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Canchan ya El 1-2 Paulino Canchan ya con el número 2 Raúl Pachoco con el número 1 tercero y cuarto lugar de acá de esta carrera de la Maratón de los Andes y vemos pues a Constantino con Hugo Pauca que están ocupando el 1-2 estamos por Concepción a 19 kilómetros falta mucho todavía por recorrer son 42 kilómetros de carrera son exactamente 25 minutos para las 10 de la mañana ya, ya, ya voy desde la pista ¡Consta, tú puedes, consta! ¡Vamos, vamos, Cachandia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A unos 200! ¡Bajивают! ¡Májale! ¡Mála! ¡Váñate fuerte! ¡Oye, anda fuerte! El hombre con el número 2, Paulino Canchanja, y ahí a un metro de él, Raúl Pacheco, y a otros 100 metros sobre estos dos corredores, realmente avanza entonces Miguel Malchi, que lamentablemente ha quedado ya, me parece, bastante resagado, a 200 metros aproximadamente, sobre los que están dirigiendo, sobre los que vienen en estos momentos, punteando esta Maratón Internacional de los Andes. Es difícil, porque Miguel Malchi parece que ya se hizo un poco pesado, y es difícil, porque todavía vamos a llegar a medio marco, y él no se va levantando el paso, es imposible que va a alcanzar, ya no. Estamos en el kilómetro 19 aproximadamente, la posibilidad todavía tiene que la bandida, tanto Paulino Canchanja como Raúl Pacheco, que están a 50 metros, no, a 100 metros, sobre la ubicación de Constantino León, ¿no? Si ellos parecen bien sueltos, y todavía parece que están relajando, puede aumentar más, pero a Miguel Malchi un poco difícil. Bueno, así va la perspectiva en todo caso de los que vienen en estos momentos, entonces pasando sobre la localidad de Concepción, vuelvo a repetir, momentáneamente Constantino León, empieza entonces prácticamente a soltarse ya del grupo. ¿Puede agarrar mucho de los que viene con Santiago León, no? Sí, tiene buena preparación con la colina de hoy, va a alcanzar el maratón de lejos para ganar. Bueno, vamos a ver, por lo menos así viene lo que viene siendo las perspectivas, aquí el comentario del que viene, de Michael Coipat, que nos está apoyando en estos momentos, de manera prácticamente vivencial, de lo que cada uno de los atletas siente.